Este grupo de desesperados, gente lacra de la... Esta mañana nuevamente el Distrito de Morales se vio inundado de pasquines, en esta oportunidad en contra de los integrantes del Comité de Revocatoria. El documento apócrifo señala una supuesta lista negra de revocadores de la localidad y que se trataría de una sarta de gente inescrupulosa que promueve la salida de Dilberto Peso Carmelo, actual burgomaestre de Morales. Humberto Pinedo Dávila, exalcalde del vecino distrito, es el primero de la lista en ser mencionado. Lo señalan por su presunta incapacidad mental, pero que demostraría ser un zorro viejo y mañoso. El relato apócrifo indica que sus propiedades que tiene fueron adquiridas con plata del pueblo. Lo tildan de aprista, fuyimorista, nacionalista, y que se cambia de partido como si se estaría cambiando de trusa. Al respecto, Humberto Pinedo Dávila habló del panfleto. Dijo que la persona o las personas que escribió no era moralino. Bueno, oye, ellos en el otro pasquín dicen lo contrario. Más bien en este, por ejemplo, el que ha hecho esto no conoce morales, no es ni moralino. Porque si estos empezamos a hablar parte por parte, yo les he desafiado al periodismo, a la televisión, a la radio, a discutir sobre los problemas de morales. ¿Y qué tiene morales y por quién tienen? ¿Por estos incapaces? ¡No! Era capacidad sin estudio en la universidad. Nosotros queríamos tener porque somos moralinos legítimos. Y nunca hemos pensado en tirarnos un centavo. Y aquí dice que hemos robado. Pero le digo, ¿qué plata vas a robar si nosotros éramos alcaldes sin sueldo? ¿Te das cuenta? No teníamos el fondo de compensación en ese tiempo. ¿Y qué querías? Yo tenía que llamar al pueblo que estamos exigiendo ahora a la alcaldesa Morales. Que vamos a un cabildo abierto y ahí que aclare sus delitos. Porque nosotros conocemos bien el delito. La tenemos en sus actas. Y ahora, Edilberto Flores, para que entiendan, esta gente que no conoce, ha sido para mí el mejor regidor en la elección popular. El mejor regidor. Porque él ha sido cuando programamos la plaza de morales sin ni un centavo de presupuesto. ¿Por qué no averigüen cuánto hemos gastado en la plaza de morales? Que ha sido declarado la mejor plaza del departamento. Y el segundo lugar es Atarapoto. Y el tercer lugar, Abanchicayo. El exalcalde moralino señaló que él sabía de dónde venían los panfletos. Culpó al alcalde, Edilberto Peso Carmelo, estar detrás de todo este vendaval de acusaciones que no tienen ni pies ni cabeza. Y este pasquín es común y corriente. Ya sabemos de dónde viene, porque Edilberto Carmelo les ha encargado para mí, les ha encargado, a ver, ustedes respondan el otro pasquín, con que de mí nunca van a ser. Si yo, mira, a ver, discúpanme un ratito. Mira, premio del Estado para mi sepultura. Yo soy este. Yo, ahora, aquí tengo, premio, por haber gestado el movimiento para la universidad, que ahora todo el mundo goza y no reconoce. ¿Qué dice ahí? Es un premio porque yo he entregado las 18 hectáreas para la universidad. ¿Acaso yo puedo quise ir a la universidad? No, señor. Es cuestión de valor. Es cuestión de tener corazón en la mano para que les sirvas al pueblo, a nuestros estudiantes que ahora de ahí están saliendo, por tener malos profesores, están saliendo profesionales mediocres. Finalmente, Humberto Pinedo Dávila dijo que los seguidores del alcalde piensan que distribuyendo los panfletos pueden hacerles retroceder a los que están a favor de la revocatoria, pero eso no sucederá. Seguramente de ellos, pues. ¿De quién más? De mí, de los que están por detrás de la contrarrevocatoria. Al no conseguir firmas en la contrarrevocatoria, entonces, ¿qué hacen ellos? La desesperación de que nosotros estamos en el umbral de cumplir todo lo que debemos de mandar al juez del Toral, y ya están chequeados todas las firmas. Entonces, dicen, ¿qué hacemos? Nosotros no tenemos gente. ¿Por qué no ha progresado esa contrarrevocatoria? No ha progresado, porque simplemente ese documento que están entregando a la gente no va a servir al juez del Toral, ni cómo. Gracias. 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 Gracias.